Y ya estamos aquí, a tono con el Mundial de Baloncesto, ya en China, que arranca el sábado, aunque mañana con la exaltación, Obed ya aquí, Obed le coge el gustito tempranito. X-Roll, de dragón, X-Roll, de dragón, X-Roll. Ustedes no tienen más nada que hacer, ¿ah? ¿De dónde salió ese carrito? Ese es el menú. ¿Y ese carrito? Ese es el menú. Vamos con la felicitación de cumpleaños. Ave María, qué rico. Qué rico, como dicen por ahí. Vámonos con el dragón, bailarán. ¿Cómo lo dice? Ya te envíe mi foto a ti te ha hecho, y tú ya le envíe mi foto a ti te ha hecho, y tú te encantará, te felicitará. ¡Eh, eh! En Noticentro, tú gozarás. ¿Eh? Con ti 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 Tiene que comer tapándose con el dragón para que no vean lo mal que baila, imagínate. Mira, vamos rapidito con los cumpleaños. Ellos sí, yo estoy segura que bailan muy bien. Y hoy lo bailan mejor porque están contentos, están celebrando cumpleaños. Helen López quiere felicitar a su hijo, pero no me puso el nombre de él. Está llegando a la mayoría de tapas algunas cosas. Así que ahí están las felicitaciones. Tenemos a René Alejandro, Carlos Gabriel Gamalier. Tenemos a Adrián Andrés, Deliedit Sintrón, Kenneth. Tenemos a Alexa Sofía, Melitza López. También tenemos por ahí a Vanessa González. Seguimos por ahí, mira, con la amiga María de la YMCA, que quiere felicitar a su hija Alma Cristina. Le dicen, mi reinita preciosa. Así que bendiciones para ella. También tenemos por ahí a Carlos Gabriel. Seguimos por ahí con Shaleika Yaili, que cumple 8 años. Caleb Isaac, Eduardo Rivera, Fabiola Pesquera. Tenemos a Nicole, también a Juan Enrique, Titimari y Gabriela. Están cumpliendo años hoy. Nicole Lecomerío, Julio Morales, Elimar Ríos, Alana Victoria. No pueden faltar las Alanas. Leito Damián. Tenemos a Yixander Ariel. También Yaleiska, Daniela María, Adrián. Tenemos a Kiara Nicole. Emma Victoria, también Ángel Yairiel, Paola Angelic. Seguimos con Alfredo Escalera, Javier José, Edelmiro y Kelvin. Felicitamos a Ailiane Torres. Ailiane. Mia Zarel Mieles, Joeniel González, Ailani Torres, Nani Rodríguez, Las Gemelitas, Dilianis y Mirielis. Ian Manuel, Javier Quiñones, Maricely Rubí, Victoria, Madoli Ann. Tenemos a Leticia y también a Francesca. Seguimos por ahí con Javier José. Irelis, Israel, Chareli Sintrón, Julián Andrés, Williamis, Gianna y Micael. Yais Lian, Yeriel Emilio, Beliris Angeli, Yaeli y Yalian, Víctor Andrés. Seguimos, estamos ya casi acabando. A Siris, también tenemos a Sebastián Caleb, José Manuel, Lian Leonor, Neis Lian y Kenait, Edison, Yedir Osvaldo, Henry Javier, Sanel Avilés, Fátima, Joy Delis, Marcos Marcial. La penúltima gráfica para felicitar a Natalia. Mía Cecilia, Yelanis Almodóvar, Javier Emil, Sadiel Rodríguez, Gianluis, Valery Bernard, Yadiel Ramos, Carla Marí, Héctor Manuel, Ignacio Andrés, Juanita Planas. Y ahora sí la última, yo no sé por qué son muchos hoy. Jaden Omar, también Daniel Isoe, Saimara, Absel González, Marcos Adrián, José Fabián, Hermis Javier, Absel González, La Gemela Jade y Esmeralda. Tinellis y también Alejandra Robles, así como Yeriel Emilio. Tenemos por ahí a Leonardo, mira, hablando de DiCaprio, pero esto no es DiCaprio, este es de Orocovis. También tenemos por ahí a Brenda Liz Rodríguez, Karina Mojica, Santos Manuel, Arianelis Reyes, Jean Paul Vázquez. Mira, una felicitación muy especial para Ángel Yonuel Santana de Jesús. Llegaste a los 13 años, ya eres oficialmente adolescente. Eres un team de parte de tu abuela Zoraida Ramos y de nosotros. Un abrazo muy fuerte, está hecho ya grandísimo. Y Dalmi González, tenemos también aniversario de Marinés, por ahí está, y Víctor. También tenemos a Brenda Joana, Lisa Marie. Y seguimos por ahí con Albert García. En la siguiente gráfica tenemos a Ángel Sánchez, Wilberto Pérez, Elis María, Juan Carlos Valentín, Irma y Armando, celebrando aniversario. Tenemos a Sonia Morales, Saelys Arianna, aniversario para Yamilet y el Doctor de Urabo, me ponen por ahí. Alexis Valentín, por ahí está Ana Rosa, ahí con algo en la mano, una copita, me parece una mimosa. También tenemos a Edgar Rafael y de igual forma a Romualdo Questel. El maestro artesano Luis González, está celebrando 81 años. Me comenta que estuvo aquí en el espacio del amanecer, que Normando y Jorge lo entrevistaron en algún momento. Así que gracias por su arte. También tenemos por ahí a Dora. Mira, no la explotadora. No, Dora Vega. También tenemos por ahí una felicitación para Wendy Torres, Agustín de Yabucoa, Doris, Amalia Catalina, Dante André, Aida Iris, Charlie Cuenca. Tenemos a Lucy y de igual forma por ahí está la licenciada Marangeli Rodríguez y Jerry González. Felicitamos a Elba Castillo, Yashira Andino, Ana Moreno, Rosa Maldonado, Yanquiel que cumple un hallito y Giancarlo que cumple 24. Milagros Esther, Gennady Ricardo, Ángel Manuel, Dora. Oye, me enviaron dos fotos de Dora. También tenemos por ahí a Juanita, también a Eneida López, así como a Víctor Andrés. Volvió Juanita. Leónel Montes, Keisla López, Vilmari, Josep Alexander, Fátima. Tenemos a Joy Delis. También felicitamos a Don Juan que cumple 81 y su nieta Alejandra Sofía. Enrique Álvarez, Sabina. También tenemos a Emma Lorraine, entiendo que se llama. José Lugo, la penúltima gráfica para felicitar a Félix Cancán. Mira, ¿será que le gustan las chuletas? Brenda Calderón. Iqdalis Cotto. Sonia Benítez, Daisy Santiago. Fabián Alejandro. Sanel José, por ahí está. Diógenes, también Alfredo Irizarry. Minga, también está cumpliendo. No, Minga, no te dejes, Minga. Tenemos también por ahí a Luz Irizarry, Diana Indio. Felicitamos a Samuel Ortiz, quien es municipal de la Marítima de San Juan. Titi Olgi, Suzette, Don Ángel Rodríguez, Héctor Martínez, Amaya, no, Arlish Marie, Amaya, Ezequiel, Tiffany, Aurelio, Jocelyn, Rosa Otero. Por ahí está Miguel Chávez y ahora sí que esta es la última. Nos fuimos. Tenemos por ahí a Bárbara Calderón. También tenemos en la gráfica a Selimar Fuentes. A Brenda, también tenemos a la pequeña Micaela Sofía, también aniversario para Miriam y, no, David y Miriam. Y finalmente por ahí también tenemos a la chica que se llama Ariana Nicolai. Mónica, tú me enviaste una foto y Sofía Isabel, que cumpleaños. Muéstrala ahí, muéstrala ahí. No lo menciono. Ay, perdón. No importa. Mira. Mírala ahí. Pégala, pégala, pégala. Esa es la otra Mónica, la otra Mónica, Mónica Moñoz, una de mis hermanas. Dios te bendiga y te amamos mucho. Sí, muy bien, Mónica. Ahí está. Ahí está. Ya yo envié mi foto a Tintia Ixta. ¡Y tú! Ya yo envié mi foto a Tintia Ixta. ¡Y tú! Te encantará, te felicitará. ¡Ey! ¡Ey! En mi centro, tú gozarás. ¡Tintia Ixta! 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 ¡Suscríbete al canal!